Quiero llevarte a una parte Cruzar hacia otra dimensión Años... Rompamos la ley de la gravedad You, uru... You, uru... You, uru... You, uru... Flotando, volando Simbiosido de calvo no se rompe la capa Adiós o no de mi atmósfera El sistema solar de mi mundo no funciona Y provoque en mí un eclipse lunar Calentamiento global Una bomba apuntó a estrellar Correja va a coperte con peta Va a fumar me trajo una Z Una puña ultra avioneta Vamo' a viajar pero pa' otro planeta Fumando, chingando, gritando, brincando Bien duro, desanimación Haciéndolo, sudando, se nos corta el aire Nos tenemos higienación Dime cuál es tu posición Usa tu imaginación Quiero llevarte a un mundo aparte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya demuestra el tiempo Años y rompamos la ley de la gravedad Uu, 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 uu Yo te voy a hacer todas las posiciones Te voy a dar pa' que grites duro Y mi nombre menciones Fumando, chingando, gritando, brincando Bien duro de esa dimensión Haciéndolo, sudando, se nos corta el aire Nos tenemos higienación Dime cuál es tu posición Puse tu imaginación Emotions TV ¡Suscríbete al canal! Rock your body Rock your body Rock your body Rock your body Rock it, rock it Rock your body Rock your body Rock it, rock it, rock it 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 Gracias por ver el video.